Ayer el presidente López Obrador pidió a las empresas que manejan las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube y WhatsApp que transparenten sus ganancias y que informen sobre quienes están financiando campañas de noticias falsas acerca del COVID-19. Este fenómeno de desinformación fue explicado por Genaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Esta nueva epidemia que tiene que ver con las noticias falsas que proliferan, ese virus que se transmite y que produce desinformación, alarma y desde luego que afecta la convivencia social. El objetivo de la infodemia no es sólo un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, que también nosotros como periodistas o como ciudadanos a veces las tomamos al pie juntillas y las usamos de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto, es exactamente igual que el coronavirus, tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación. La verdad que para hacer honor a la verdad me parece que esto no es tan importante como una estrategia del propio gobierno para parar a estos imbéciles, porque sí están causando sin duda mucho miedo en la población, independientemente de que se transparente o que se les acuse. Si hay alguno que está de verdad con mala intención, con ganas de jorobar políticamente, pues bueno, que se les denuncie y que se les haga responsable penalmente, porque están causando miedo en la población. Pero bueno, eso ya es otra historia. Gracias.